El NH Tango goza de ubicación excepcional en el centro de Buenos Aires, frente al emblemático obelisco y a la famosa avenida 9 de Julio, y ofrece alojamiento sofisticado con vistas panorámicas de la ciudad y conexión wifi gratuita en todas las zonas. El NH Tango dispone de elegantes habitaciones en un entorno cálido y de estilo contemporáneo. Todas ellas están equipadas con conexión wifi, minibar, televisión por cable, caja fuerte, teléfono, aire acondicionado y sistema de calefacción. El hotel también cuenta con sauna, centro de fitness, instalaciones para reuniones, cafetería y restaurante, que ofrece cocina creativa con ingredientes de calidad. La tarifa incluye desayuno buffet con una gran variedad de productos que se sirve en la elegante zona de comedor. El NH Tango está estratégicamente situado a pocos metros de la concurrida avenida Corrientes. El aparcamiento está disponible por un suplemento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com